¡Folclore y Club! ¡Folclore y Club! ¡Folclore y Club! Hoy, amigos, amigas, entramos a la casa de Jorge Rojas, la gran voz argentina. Y el deseo, aquel brillo en los ojos, las caricias y besos. ¿Dónde piensas que puedes ocultar los recuerdos y borrar las mil veces que dijiste te quiero? ¿Cómo estás, hermano? Te escucho perfecto. Bueno, a ver, lugar en el mundo, no solamente por ese estudio, Jorge, que estamos viendo a tus espaldas, sino ese lugar que elegiste vivir que hace unos veintipico de años, ¿no? Sí, casi veinticinco años, sí, es verdad. Hace veinticinco años que, bueno, circunstancialmente, primero por esta idea de estar más cerca del trabajo, en realidad. Yo, cuando arrancamos las primeras giras, vivía en Salta y, obviamente, estar ahí en el extremo del país, cuando los festivales todos son medio por el centro, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Mendoza. Entonces, se hacía bastante el trajín de viajar tanto, así que, bueno, decidí, primero que me quedé en la ciudad de Córdoba y, al poco tiempo, como no soy bicho de ciudad, empecé a buscar la orilla, así que encontré este hermoso lugar aquí en Anizacate, donde ya hace veinticinco años que estoy. Porque en este viaje, soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo, solamente un viaje, eso es lo que tengo, y este corazón que me trajo aquí, seguirá latiendo. Estamos en el estudio, en este íntimo en casa de Foyal Club, nos permitís entrar a tu estudio donde se cocina todo, ¿no? Entiendo que ahí nace todo lo que es viaje, este disco que vas a presentar acá en Buenos Aires, 20 y 21 de noviembre, en tu casa, ¿no? En el Gran Rex. Así es, así es. Bueno, esto es eso, el estudio de grabación es donde, bueno, pasamos la mayor cantidad del tiempo, componiendo, probando audio, grabando nuestras canciones, haciendo los arreglos, todo lo que tiene que ver con, y ahora también lo visual. Este estudio ya está preparado para los trabajos audiovisuales, así que acá hay una serie de herramientas también que tienen que ver con cámaras, con programas de edición y todo eso para trabajar hoy lo audiovisual, porque es absolutamente necesario, ¿no? Quizás en otros tiempos, con solo tener la canción en audio era suficiente, pero hoy una imagen debe acompañarlo, porque se volvió una necesidad para quienes escuchan y siguen a sus artistas, necesitan ver todo lo que puede dar una canción en imagen, ¿no? Así que este estudio también está preparado para eso. La invité a viajar en el tren de las ganas, al misterio de amar sin palabras, a dejar su perfume en mi almohada y en mi cama. Apuntaba yo la fecha el 2021, importante para los artistas que esperaron tanto tiempo guardado con esta maldita pandemia que volteó a la industria de la música. 2021 de noviembre, Grand Rex, ¿qué va a haber ahí? Presentación de viaje, pero retazos también de esas canciones que no podés dejar de cantar, ¿no? Sí, seguro. Va a estar el disco completo, esa es la idea. Nosotros ya arrancamos con la gira de este disco. Gracias a Dios tuvimos las primeras presentaciones hace unos meses, que arrancábamos en Rosario, donde recién tenía un par de adelantos y fueron incorporados al show. Luego vino Salta y ahora en la presentación de Córdoba ya montamos todas las canciones de viaje. Así que, bueno, va a ser un poco la idea de este concierto mostrar todas las canciones nuevas. Y, por supuesto, las canciones que sentimos que tienen que estar. Estamos priorizando mucho lo nuevo. El 90% del repertorio va a estar entre viaje y mi cantar, que son mis dos últimos discos, y por ahí una o dos o tres canciones de las anteriores. Mi cantar sale del alma al entonar una canción. Es un mar de sentimientos que revelan lo que soy. Es viajar al universo donde habita la emoción. Y sentir en cada nota como late el corazón. Mi cantar sabe de amor, es de tristeza y soledad. Siempre suele dar alivio si se tiene algún pesar. Como huellas en la arena que al final se han de borrar. Es así como las penas poco a poco se nos van. Si uno se pone a cantar, voy cantando lo que siento, lo que pienso, lo que soy. Al amor y a la esperanza, a la vida y al dolor. Cada verso en mi garganta es ahora mi cantar. Al soltar mi voz al viento, voy diciendo mi verdad. Jorge, a ver, hablando de canciones, este disco te llevó un largo tiempo, creo que alrededor de tres años, para terminarlo. Encima, antes de cerrarlo, te aparecen nuevas canciones, ¿no? Pero con lo que eso significa, ¿no? Como felicidad de que aparezcan nuevas canciones. Y había que grabarlas. Sí, fue, bueno, fue interrumpido por la pandemia el disco. La verdad que yo iba a estar exactamente un año atrás presentando este disco. Bueno, fue interrumpido por la cuarentena, todo lo que vivimos. Y a partir de ahí, bueno, se puso un freno de mano en cada uno de nuestros trabajos. Obviamente, como vos decías al principio, absolutamente toda la industria de la música quedó detenida. Y, bueno, eso no fue ajeno a que nosotros también, los que por ahí estamos creando, pudiéramos concretar nuestro trabajo. Porque necesitábamos de los equipos técnicos, de los equipos músicos para seguir adelante. Así que, bueno, se fue, se vio interrumpido todo el trabajo y, a ver, se completó finalmente la grilla de canciones con canciones que fueron después de la pandemia. O sea que este viaje también trae eso. Hay algunas canciones que las compuse después de que pasó todo esto y que tienen esa carga emocional. Así que, no solo fue un viaje planificado por algunos países de Latinoamérica, donde fui a buscar enriquecerme, aprender, para dejar canciones con algunos tintes diferentes. Sino que también ahora tienen la carga de todo lo que vivimos en este último tiempo pandémico. Así que se transformó en un disco emocionalmente muy lindo y muy importante para mí. Tu caja sonadora, hecha de sentimientos, goza mi felicidad y alivia mis tormentos. El día que me vaya, para volverme tierra, voy a dejarte mi voz, quitar la compañera. Y esas canciones tienen que ver con historias de amor, pero también aparecen esas para celebrar la vida, ¿no? Es justamente lo que me estabas contando, ¿no? Hay de todo en este disco. Sí, ahí aparecieron, bueno, en este último tramo, que te diría que hace muy poquito tiempo, porque yo desde el principio de la pandemia, los primeros meses se me hizo muy difícil componer, no lo sé hasta hoy exactamente por qué, emocionalmente no habré estado preparado. Lo intenté, pero no podía escribir canciones. Y ya un poco cuando empecé a estar un poco mejor, apareció un día la posibilidad, empecé a escribir y de repente me salieron casi todas las canciones juntas. Me retiré un poco acá, muy cerca, a la casa de un amigo, a terminar las canciones. Y ahí aparecieron canciones como Entre Espinas y Flores, Una Vez Nada Más, que son canciones que tienen este pensamiento post-pandémico, ¿no?, de todas las cosas que vivimos, de, bueno, todos los cambios que surgieron y que, bueno, yo he tratado de ponerlos en una canción a mi manera con todos los que he vivido, ¿no? ¿Cómo pudo un amor tan profundo terminar porque si nada más? No lo entiendo y aún me pregunto cómo fue que ha llegado al final lo que ayer era un campo de flores, hoy es por tu ausencia un desierto de sal. Y me toca seguir el camino, el que nunca será de los dos, desde que no te tengo conmigo, apenado va mi corazón, y si no puedo echarte al olvido, entonces cantando las penas me voy. Hace poco leí una nota muy reciente de que cuidas al intérprete, decís, porque claro, primero empezás como eso, ¿no?, como un intérprete, pero que ahora te preocupa crear, darle canciones a ese intérprete. Linda vuelta, ¿no?, y linda metáfora la que hablás. Sí, bueno, desde el momento en que empezás a crear, también ya después empiezas a pensar en eso, ¿no?, a que las canciones que vaya a interpretar tengan gran parte de mi pensamiento, de mis ideas, de todo lo que certifica la vivencia. Entonces, sí, hoy quiero en cada uno de mis discos que tenga gran parte de la carga en letra y en música, donde haya participado activamente, ¿no? Si bien es cierto, tengo, gracias a Dios, muy buenos compañeros desde hace muchos años, autores como Fernando, como Alfredo, que con ellos he compartido mucho esa parte, y ya nos entendemos rápidamente, pero también están llegando los nuevos autores con los que hemos pegado muy, muy buena onda, como Lucho Morales, que ahí está, por ejemplo, la canción Pensando en Ti, o la canción Una Vez Nada Más, que compuse con él, Mota Luna, bueno, hay una serie de autores con los que hace mucho tiempo trabajo, y, bueno, me ayudan a fortalecer este repertorio, estas cosas que uno siente, que piensa y que las puede transmitir en una canción, y de hecho, está bueno que interpretando uno pueda tener cosas propias. Hay que saber que el amor es un misterio, y piel a piel, este amor se prende fuego, se prende fuego, se prende fuego, se prende fuego. Jorjito, a ver, es especial volver a Buenos Aires, y sobre todo en un teatro tan grande como el Grand Rex, el más grande que tenemos en Argentina, acá en la capital, pero también volver a los festivales, ¿no? Entiendo que te estás preparando para eso, porque ojalá tengamos una seguidilla importante de presentación en los festivales, en las fiestas populares, que sabemos, ¿no? Que la gente espera, porque es su fiesta, ¿no? La fiesta del lugar es importante para cada uno, querés llegar hasta ahí también. Sin duda, y después de todo este tiempo, quietos, no tan solo nosotros, creo que el común de la gente también tiene ganas de salir, de volver a vivenciar, porque, a ver, en el momento que lo teníamos, por ahí ya lo habíamos naturalizado y se hacía común ir a un festival, tener nuestras vivencias, ver a nuestros artistas, pero después de todo esto que pasó y que tuvimos un año de cuarentena donde estas fiestas populares no aparecieron, creo que hoy tiene mucho más valor, no solo para nosotros, que necesitamos nutrirnos en cada una de las fiestas populares, en todo sentido, personalmente y también trabajando, pero creo que la gente también se ha dado cuenta del inmenso valor que tienen estos encuentros, donde, bueno, lo compartís con la familia, viajás de un lado al otro en nuestro país, a conocer distintos lugares, donde una fiesta popular no solo, digamos, es algo artístico en un escenario, sino que te mueve industrias completas, como la del turismo, como la de la gastronomía, como la del arte y la cultura, entonces se transforman en cosas muy, muy valiosas para una región, para un pueblo, para una ciudad, para la identidad, entonces, claro, creo que ahora le estamos dando mucho valor a eso, así que, bueno, ojalá podamos participar una vez más de estas fiestas, yo agradecido, la verdad, por todos los llamados que estoy teniendo en estos días, de cantidad de fiestas que quieren que uno vaya a participar, así que, bueno, ojalá pueda estar en la mayor cantidad que pueda, siempre cuidando nuestros viajes, nuestros lugares, obviamente que bajo estas circunstancias estamos con muchas ganas de salir a trabajar y, por supuesto, la necesidad de poner en marcha una estructura, pero también no vamos a olvidar todos los cuidados y las recomendaciones a la hora de viajar, a la hora de estar en la ruta, la verdad que la gente que viaja con uno es la familia, es gente querida, así que, bueno, estaremos en la mayor cantidad de fiestas que nos permitan las distancias, los tiempos para llegar de la mejor manera. Le dio su amor a cambio de nada, le puso fuego ardiente en mi cama, me regaló con ternura, su vida a cuerpo y alma, abrí la puerta y le di mi ser, no me he guardado nada. Sabemos lo malo, ¿no?, de esta pandemia, de privarnos de abrazar a la familia, de la industria, cómo quedó resentida, pero lo bueno en tu casa, no solamente tenés para alimentar la música, digo, el estudio de grabación, el teatro, sino que también a la familia, porque te armaste tremenda huerta ahí, ¿no? Contame ese trabajo que hiciste, impresionante. No, bueno, son como, hemos puesto en práctica ideas que hace mucho, las venimos trabajando, yo particularmente, sabés que vengo de un lugar donde el contacto con la naturaleza me dio absolutamente todo, yo tuve la experiencia en carne propia de vivir en uno de los iconos del país más lejano, donde la naturaleza nos prohibía de todo, absolutamente de todo, donde armar ese círculo sustentable a través de todo lo que podemos recibir y trabajar dentro de los parámetros de cuidado de la naturaleza son beneficiosos para todos. Así que, bueno, en esta época de pandemia también fue refrescar todos esos conocimientos, empezar a trabajar un poquito en eso, en estar más en armonía con la naturaleza, en cuidarla, en respetarla, en producir nuestros propios alimentos siempre que podamos, ahí, bueno, dejarle estos conocimientos que me dejaron, te digo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo, mi vieja, que me enseñaron a trabajar la tierra, a cuidarla, a saber que desde ahí está nuestra historia, el principio de todo. Entonces, nada, traté de en estos tiempos también rescatar todos esos valores, todas esas ideas, tratar de transmitírselas a mis chicos, que hoy me acompañan en esta nueva etapa de mi vida pensando en eso, y que son cosas que definitivamente llegaron para quedarse. Yo ahora le estoy dando el tiempo suficiente y necesario a esto, a poder encontrarle sentido al cuidado del planeta, el único lugar que tenemos para vivir toda la humanidad, y que la verdad que lamentablemente, por todas las acciones que tenemos a veces, lo dañamos. Así que, bueno, en definitiva es eso, más allá de decir, bueno, hoy producimos algunos de nuestros alimentos, es empezar a sembrar esa idea, que vaya en armonía con nuestro planeta, con la naturaleza, con todo eso que es tan sabio, y que a veces miramos para el costado, y seguimos con nuestras ideas, que en muchos de los casos, han perjudicado muchísimo al desarrollo natural del mundo, en el que vivimos. Un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que tú elijas la que quieras por amor, de frente, consecuente, sin disfraces, por lo que dirá la gente. Un humano más, que busca entre tantos, que le diga la verdad, que perdió la cuenta de momentos no olvidar, de los que no quieren un minuto más, sin amor, sin color, sin tu voz. Jorge, nos estamos dando una linda pansada, de trabajos audiovisuales, realizaciones, que en tu canal de YouTube están, es importante que la gente sepa, que suscribiéndose al canal de un artista como vos, no cuesta nada, es fácil, puede disfrutar de todos los videos, además ayudan a Factor del Club, a poder lograr este video, que estamos repasando, de este programa, que estamos repasando tu historia, a través de los videos, así que, gracias por tanto laburo en el audiovisual, Jorge, y bueno, que te sigan también en las redes sociales, y además que puedan disfrutar en Spotify, este disco, ¿no? Viaje, que está recién salido del horno. Está recién, está recién, este, haciendo sus primeros pasos, este disco, con sus canciones, con todo lo, lo vivido, con toda la emoción que provocó, con toda la historia que hay detrás de cada una de las canciones, este, así que, bueno, nada, está ahí disponible, en plataformas, para que todos lo puedan disfrutar, escucharlo, este, compartirlo, que eso también es, es muy importante, si, hay, hay algunos de ustedes que están ahí del otro lado mirando, y que alguna de estas canciones, este, le fue de su agrado, logró emocionarla, conectarla con algo, está bueno también que la, que la compartan, para eso existen las plataformas, las redes, para crear eso, ¿no? eso de estar juntos. Tengo heridas que tal vez me duren para siempre, eso es lo que me ha pasado por confiar en ti, pero ya no más, basta de fingir, que todo está bien si no es así, poner en la página el punto final, eso me lo debo a mí, todo lo demás, que lo debo a ti, eso de que siempre se puede elegir, si no hay más remedio, para qué llorar, para qué sufrir. Jorge, gracias por este tiempo, por dejarnos entrar a tu casa, en este, por el club íntimo, por la pantalla SM, nos vamos a encontrar acá, en Buenos Aires, 20 y 21 de noviembre, en el Teatro de Andrés, la gente puede entrar a la tiquetera, tiquetec.com, para adquirir entradas, se abrió un poco el aforo, hay más capacidad, por ahí tienen suerte, de conseguir una entrada ahí cerquita, así que la gente tiene que entrar a tiquetec.com, para este, 20 o 21 de noviembre, disfrutar de este viaje, que propone Jorge Rojas, Jorge, gracias por tu tiempo, que lo valoramos un montón. No, por favor hermano, gracias a vos, a todo tu equipo ahí, y bueno, para adelante nomás, sé que en todo este tiempo pandémico, has hecho muchísimos esfuerzos, para seguir al aire, para estar en contacto con los artistas, para difundir, acá en nuestro equipo, con Quilay somos conscientes, y valoramos muchísimo, también el esfuerzo que hacen ustedes, para esto, para difundir nuestra música, así que un abrazo, grandote hermano, que estén muy bien, muchas gracias. Nos vamos al segundo bloque, aquí en Fuerza del Club, con Mientes, Jorge Rojas. Y para cuando todo se ha perdido, el brillo de la vida no es igual, aquel otoño marchito, marchito la risa, llegamos al principio del final, lo nuestro náufrago en un mar de duras, y no hay manera de volver atrás, Mientes cuando dices que me quieres, no es amor lo que tú sientes, yo te di mi vida entera, y para ti no es suficiente, juegas con mis sentimientos, solo porque te conviene, pero déjame decirte, que se te acabó la suerte, que se te acabó la suerte, tu amor, tu amor, tu amor, solo vino a causarme dolor, tu amor, tu amor, otra historia que se terminó, tu amor, tu amor, solo vino a causarme dolor, tu amor, tu amor, otra historia que se terminó, Folclore Club Lanzamientos, hacemos que tus canciones se escuchen, subimos a Spotify tus canciones por voz, diseñamos un lanzamiento estratégico a medida, planeamos para las redes sociales, una comunicación de gran alcance, realizamos una campaña de prensa efectiva, Folclore Club Lanzamientos, escribinos ahora para que tus canciones lleguen a todo el mundo, lanzamientos arroba folcloreclub.com.ar Disfrutá Santiago del Estero, conocé las Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades, descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica, y la magia de las noches azules con patios de Chacarera, descubrí la combinación perfecta para cargar energías, Termas es vida. Folclore Club, abrimos el segundo bloque de Folclore Club, siempre digo íntimo en casa, pero en esta ocasión vuelve la música en vivo a Folclore Club, a los estudios de CM, bueno, nuestros compañeros del canal ya vienen con artistas en vivo, pero nosotros inauguramos y un lujazo, porque estamos bautizando este primer disco, Juan Fuentes, como solista, un disco esperado, gracias Juan por la visita y siempre por traernos música sobre todo. Un gustazo, Agus, y bueno, este primer disco que bueno, lo vengo soñando desde hace muchos años, un disco que trae 10 canciones que son todas inéditas, en varias de ellas tengo autoría, así que también algo nuevo, algo en lo que estoy empezando y que estoy aprendiendo, por supuesto de la mano de la generosidad de los otros autores, que son Juan Blas Caballero, Andrés Jiménez, en este caso más que nada ellos, digamos, así que bueno, con una sensación totalmente diferente y con toda la incertidumbre, y con toda la ilusión, digamos, de presentar un disco nuevo. A ver, lo vamos a mostrar, porque esta va a ser la tapa de tu primer disco solista, esperado lo decíamos, a ver, un desafío, y no te quedaste en la comodidad, justamente, el alijamiento del grupo anterior, Guaira, que nos resistimos a despedirlo a ese grupo, porque lo queremos mucho, tenía que ver con eso, jugártela, probar nuevos desafíos, Sí, por supuesto, bueno, yo también me resisto a la memoria de los Guaira, digamos, ha sido algo muy importante en mi vida, si no fue lo más importante en mi vida musical, digamos, hasta ahora, la verdad que siempre cuando hago un repertorio, lo que sea, hay un montón de canciones de los Guaira que no puedo dejar de cantar, no porque me lo pide la gente, sino porque me lo exige, entonces, te reta después, en las redes sociales también, sí, sí, te reta, así que bueno, no voy a dejar de cantar las canciones de los Guaira, porque a mí también me encanta cantarlas, porque son re lindas las canciones, y porque son una etapa muy linda de mi vida, ¿no? Pero bueno, en este caso, en esta nueva etapa, este, hay canciones nuevas que son espectaculares, y que son también muy autorreferenciales, hay canciones que son, este, un poco la muestra de lo que yo venía buscando desde hace muchos años, así que, tengo una felicidad plena con este disco nuevo, tengo muchas, muchas ganas de salir ya a cantarlas, ahora que podemos, este, salir ya a cantar delante de la gente todas estas canciones. Bueno, a ver, qué mejor título que este, ¿no? Es con mi voz, porque todos te identificamos de esa forma, ¿no? con el vozarrón, este programa lo llamamos, el programa de los grandes cantores, ¿ah? De las grandes voces argentinas, este, porque no somos tontos para elegir los invitados para nuestro programa, y, y tu voz, todos las conocen, Juan, es la voz del folclore. Muchas gracias, la verdad que es muy bonito, aparte, todo lo que, todo lo que fui pasando, gracias a mi voz, este, gracias al hecho de conectarme con, con toda la gente a través de las canciones y todo, y le puse ese nombre, porque es el nombre de una canción, de una de las canciones, en la que cuento, cómo comienzo, en la que cuento también, cómo, cómo fue, por dónde fue, todo, todo lo que me pasó, desde, desde hacer mariachi, desde cantar en la casona, a los pregoneros, por supuesto, tu primer grupo, y en el momento dice, desplegué las alas con los vientos, que son los guairas, los vientos significa, guairas significa viento, este, y, y habla de que, bueno, es con mi voz, este, que cambio mi destino, que elijo un camino, es con mi voz, siento que, que cada vez que respiro, eh, cada vez que el aire, cada vez que sale, sale a través de mi voz, y sale en forma de canto, y sale con los colores de nuestro lugar, y sale con los colores de, de salta, este, siento que puedo defender esto, a través de la voz. Juan, bueno, del otro lado están diciendo, che, bueno, a ver esa voz cómo está, ahí viene, regalarnos algo, dale, dice así. Hoy con la garganta cansada, quiero contarte cómo soy, llevo la voz casi quebrada, años de ruta y de canción, fui de mes en mes en la casona, tiempo de mariachi trovador, pregonero del canto de mi salta, aprendí de la noche lo mejor, desplegué las alas con los vientos, y otra madrugada nos juntó, es con mi voz, que cambio mi destino, es con mi voz, que viajo sol a sol, es con mi voz, que elijo este camino, que canto esta canción, es con mi voz, que elijo este camino, que canto esta canción. Un poquito. Juan, autorreferencial hablabas, ¿no? Totalmente, sí. Pero uno va pasando las canciones, y todo tiene que ver con tu vida, ¿no? Desde el principio a fin, que está marcada por la música, ¿no? Desde Salta, recién te preguntaba fuera de aire, lo de tu mamá que era bailarina, ya de la cuna, ¿no? La música en nuestro folclore. Es fantástico eso, porque en mi casa nadie cantaba, en mi casa yo creía que no existía el arte, digamos, pero vos sabés que mi vieja, que había sido bailarina, y tuvo que dejar de serlo, porque bueno, nacimos nosotros, se casó, y bueno, y transcurrió la vida, y tuvo que elegir otro camino. Ella me apoyó de una forma incondicional, al ver que yo elegía algo tan difícil, y tan errático como la música. Por ahí, ella se vio en mí, lo que ella hubiera querido ser, y yo vi también, en ella, lo que no me gustaría que me pase, que es ser un yo hubiera sido, por ahí es tristísimo ver gente que no llega a cumplir su sueño, porque bueno, se truncan, porque la vida le pone otras cosas en el frente, y bueno, y ella me apoyó incondicionalmente, todos me apoyaron incondicionalmente, pero, tengo el recuerdo hermoso ese de mi vieja, que se le iban las manos cada vez que escuchaba música española, y que me llevaba a los festivales, a ver a mi prima, me llevaba a todos lados, a vivir eso que era la música española, que era la que ella bailaba, digamos, y después, bueno, con los Guayra me tocó ir a España, y también me tocó vivir muchas cosas, que también hubiera querido vivir mi vieja, ¿viste? Me tocó disfrutar de toda la cultura de allá, y todo lo que veíamos todos los domingos en la tele, ¿no? Era muy bonito, porque es otro folclore, es folclore también, pero es diferente. Juan, voy a, no va a ser la única vez que lo diga, porque hay un montón de gente que quiere saber dónde vas a cantar, por fin, estas nuevas canciones de tu primer disco solista, vas a arrancar, casi en casa, ¿no? En Jujuy, esto es el 11 de noviembre, el 12 en el Teatro Provincial, sabemos cuánto un salteño quiere ese teatro, frente a la Plaza 9 de Julio, se llama, la sala se llama Juan Carlos Sararia, algo más, claro, rebautizado como la de un chalchalero, el 27 de noviembre, el gran desafío también llegar con tu música a un lugar tan extraño como es la Capital Federal en Buenos Aires, acá, en el Teatro Coliseo, que es un teatro imponente, te va a temblar las patas, y Juan... Me dijeron que es un teatro medio como el Colón Chico, digamos, así que lo vamos a probar entre todos, yo le dije a todos, ahí cantaré alguna canción a pulmón para que se escuche. Sí, así va a ser, y después de Córdoba, también que es un lugar epicentro de nuestra música, eso va a ser el 12 de diciembre del Quality, Juan, en tus redes sociales, y en todas las webs de las tiqueteras, pueden conseguir las entradas, ¿no? Sí, pueden encontrar ahí la forma de conseguir las entradas, yo soy el Juan Fuentes, porque capaz que no me encuentran así como Juan Fuentes solo, así que el Juan Fuentes, ahí me pueden encontrar. Y activo en las redes, todo el tiempo. Sí, le meto bastante gana, sobre todo en Instagram, y en Facebook, que es un poquito lo que más uso, no sé usar las redes, porque la verdad que no sé ser alguien más que el que soy yo, digamos, muchas veces veo que todo el mundo usa las redes para mostrar algo que no es, y bueno, yo soy así, ¿viste? Y me muestro medio, medio bastante humano, digamos. Juan, te voy a pedir un favor, este, que creo que no es tan favor, porque me gustaría compartir con la gente el primer video clip tuyo, el trabajo audiovisual, luna llena, que justamente tiene una relación con la danza, ¿no? Exactamente. El pañuelo, vos mirando al cielo, acordándote toda tu carrera, y la música. El charango, que fue lo primero que aprendí a cantar, con un charango viejo que había en mi casa, que no sabía de quién era. Charango y un caselo chacha, ¿pues es? Y un caselo chacha, tal cual. Bueno, vamos a disfrutar de este primer trabajo audiovisual, que nos presentó de este primer disco de Juan Fuentes, luna llena, mira. Voy a juntar las hojas de aquel otoño sobre el portal, Nunca conté la historia porque las cartas no llegarán, antes que baje el cielo, antes que no alumbre más, voy a contar el tiempo lo que queda por andar. Luna llena mi corazón, hasta que se pase la noche, no hay distancia en esta canción, ay luna, si estoy con vos. Luna llena mi corazón, hasta que se pase la noche, no hay distancia en esta canción, ay luna, si estoy con vos. Ahí compartíamos un pedacito nada más de luna llena, el primer sencillo que nos convidó Juan Fuentes, de este primer trabajo discográfico como solista. Juan, hermoso este trabajo, ¿no? Y qué bueno cuando uno logra transmitir con imágenes también lo que soñaste, porque creaste la música, la letra, pero después hay que acompañarlo de la misma forma y el mismo sentimiento con imágenes, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está la genialidad de las personas que trabajaron en la realización del video, ¿no? Guido Adler y Lautaro, son tipos que entendieron y cazaron en el aire todas las ideas que yo tenía, que ni siquiera tampoco tenía la idea de hacer eso en el video, yo solamente le estaba contando mi vida y ellos asociaron esa parte de mi vida al video, ¿no? Y la verdad que salió una cosa maravillosa, súper emotivo, este, y yo estoy muy contento porque es la primera vez que veo un video mío y también eso me gusta mucho, ¿no? Me hace sentir muy bien. Juan, a ver, hablamos de las canciones que de este disco son todas inéditas y la mayoría te pertenecen a el letro de música compartida con grandes, con grosos de la música, a ver, productor, Juan Caballero, Andrés Jiménez de Animal, este, compartiste una canción con el moto de la música con León Gieco. Sí, sí, la verdad que es una cuestión. Fuerte eso. Muy fuerte, la verdad que es conmovedor la generosidad que tienen para conmigo porque siento que el hecho de haber dado el sí para poder venir a grabar esto, que en realidad no vinieron porque el disco se grabó todo en pandemia, ¿viste? Entonces, bueno, cada uno laburaba desde su lugar, pero sin embargo León mandó, yo creía que iba a mandar las partes suyas cantadas nada más, pero mandó una armónica impresionante tocada al comienzo y después se puso a escribir, con todo lo que yo le había contado y con todo lo que habíamos hablado, un verso que dice a la mitad de la canción, que te juro que es, pareciera que es un brujo mentalista que se mete dentro de la cabeza de uno y saca toda la información y la pone en un verso, ¿no? Qué bárbaro. Juan, a ver, ¿qué nos querés regalar? A ver, un pedacito más de otra canción, de lo que quieras. por supuesto, voy a hacer un pedacito de una chacarera, una chacarera mía. Orgullo de mis ancestros, hoy te levanto la voz, le canto a los pueblos nuestros, música del corazón. Te llevo por los recuerdos de los tus cales en flor, te traigo desde los cerros como eco de una canción. Espina que arde en el pecho, se suelta cuando el cantor, le canta libre a su pueblo, o temeroso al amor. Le canta a la gente nuestra, como aprendí a cantar, y yo no tengo que mostrar nada, porque soy todo por vos. Sí, gracias Juan por estas canciones cantadas. Esta sí es mía, entera. Esa es toda tuya. Sí, qué orgullo, qué lindo, porque lo decía fuera de la nota, y me gusta decirlo y contar lo que hablamos, fuera de lo que estamos compartiendo con la gente, que es impresionante cómo fue tu cambio, y hablar de estas canciones que te animás a componer, que antes en la etapa anterior no lo volcaba, era un disco, era una grabación, y el sonido, ¿no? Es folclore. Pero bueno, a ver, ¿la banda cómo es? Porque hay una banda linda detrás, acompañándote. Sí, sí, una banda totalmente pintoresca, digamos, la banda la conforma en la batería, está Gastón Flankestein, que toca la batería y canta, hace coros, en la guitarra está Roddy López, que toca la guitarra y también canta, hace coros, en piano, y tiene un piano que es así como una ametralladora, bueno, Juancito Belmonte, y bueno, y después está la Connie Martínez, una grosa, una grosa, una genia, que canta hermoso, y que se pone también la banda al hombro, ¿viste? Y que toca el cuatro, el charango, la guitarra, la verdad que es una banda muy linda, es un equipo hermoso, con el que me siento muy fuerte, y muy, muy bien, arriba y abajo del escenario, este, a quienes le mando un beso enorme, y bueno, hay mucho kilómetro por compartir. Y Juan, te pido un gran favor, porque tanto Luna Llena, como el video, que también me gustaría compartir después, el segundo corte, hay que invitar a la gente que, en nuestro Facebook, Folklore Club TV, puede votar por el videoclip del artista favorito, vamos a recorrer ahora el ranking, y ojalá que próximamente entre uno de tus videos, el ranking de Folklore Club. Ojalá, ojalá, bueno, entonces invito a toda la gente, eso, a que, en, videoclip, voten el videoclip en el Facebook de nuestro programa, Folklore Club TV, en Facebook, ahí tiene que depositar el voto, por un videoclip tuyo, vamos a darle manija al último. Por supuesto, señora, señor, no se olvide, a través de Folklore Club TV, tiene que votarme, votar el video de Juan Fuente, para que sea el video elegido, y, míralo, va a estar buenísimo, ilusión de carnaval. Vamos a compartir entonces, el ranking de videos aquí en Folklore Club, y seguimos cantando, y charlando con Juan Fuente, ya volvemos. Ranking Folklore Club, puesto 5, la que amo, la que espero, en tus ojos el misterio, luce bonita, como un lucero, puesto 4, no te rindas, cuando duela el silencio, aquí me tendrás. Puesto 3, Yo me voy pa'l pueblo, quiero ver qué pasa, si esta noche hay tienda, yo no me voy a quedar en casa, voy emocionada, sé que voy a verte, esta noche es mía, y de mi lado estará la suerte. Puesto 2, Y como dices, el amor de tu vida, el que no se compara, el que nunca se olvida, el que pudo aturar, o soportar las caídas, como esperas, que tan fácilmente se rinda. Puesto 1, Ahora que estoy en otro lugar, tengo más aire que respirar, lo voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad. Ranking Folklore Club. Ahí compartíamos el ranking de video, aquí en Folklore Club, ingresando en nuestro Facebook, Folklore Club TV, podés elegir por el videoclip, de tu artista favorito, gracias Juan, por esta complicidad, de conocer los trabajos, de los colegas también, ojalá que próximamente, tengamos el video, de Juan Fuente de nuestro ranking. A ver Juan, hablamos, 15 años con el grupo Guaira, ¿no? Más o menos 15 años, muchas cosas vividas. casas más, casas menos, muchísimas cosas vividas. Yo siempre digo que le agradezco eternamente al grupo, porque gracias a los Guairas también, viajé por primera avión, conocí el mar, conocí otros países, y un montón de otras cosas, que estaban dentro de las ilusiones, de todos los changos, ¿no? Entonces, me quedo con eso, me quedo con un recuerdo hermoso, de una banda que dejó un montón de canciones, que van a quedar en la memoria de toda la gente, y por supuesto, me la siguen pidiendo, y yo, feliz de la vida de las cantas. Yo no te la voy a pedir ahora. No. Ninguna. No. A ver. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz, sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel, del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras, que me cobran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad, me va creciendo con la niebla, de este invierno, que no puedo resistir, la noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender, que tu ausencia vive en mi pared, y sin querer. Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir. Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama, y se quedarán ahí, y se apaga la luz. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer. sin que darán rastros a seguir, una huella eterna de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Clásico de clásico, la noche de sin ti. Juan, ansioso me imagino, voy a repasar las fechas que arrancás de esta presentación de disco, el 11 de noviembre en Jujuy, en el Martín Fierro, en el Teatro Martín Fierro, el 12 en el Provincial, o Juan Carlos Sarabi en Salta, en tu casa, el 27 de noviembre en el Teatro Coliseo acá en Capital Federal, el 12 de diciembre, ya en diciembre en el Quality, en Córdoba, y los festivales que se vienen, porque me imagino que te vas a sacar la bronca de haber sido conservación en tu festival, en nuestro festival, en Serenata Cafayate, y seguramente alguna conservación de esta próxima temporada de verano que se viene, vas a estar en muchos festivales y lo que van a aparecer ahora. Seguramente, muchas gracias, la verdad que estoy desesperado por mostrar el show, que es un poco del comienzo como solista, un poco del disco y un poco de algunas canciones de los Guairas, así que es un mezcladito ahí que es impresionante. Juan, gracias por la visita, nos vamos a despedir de este programón de Focorro del Club con el segundo corte del disco, también tuyo, y que vamos a carnavalear un poquito. Seguro, ese es del tridente ofensivo que sería Juan Blas, Andrés y yo, que, mirá, yo creo que este verano va a ser una belleza porque esta canción trae muchísima, muchísima fuerza. Juan, tu Instagram. El Juan Fuentes. Bueno, mi Instagram, agustin-bajonani, gracias manos argentinas, nos despedimos de esta forma, gracias Juan por la visita y por cantarnos y traernos música después de tanto tiempo a Focorro del Club. Gracias, un gusto. hasta la semana que viene nos reencontramos dentro de siete días para vivir y disfrutar nada más que lo nuestro. Chau, chau. Quiero un corazón alegre de febrero Quiero un corazón en un compás legüero Quiero un corazón y cuando pierda mi rumbo quiero tu corazón Tu corazón viajero Puedo jugarme entero dejarlo todo cambiar el rumbo si tengo hoy tu corazón Traigo esta canción Un perfumito del cielo Traigo esta canción Un amor nuevo y sincero Traigo en esta canción Lo que soñaste primero y hoy te lo traigo yo Y de la mano te llevaré Como el pañuelo que lanza el viento Llevando historias dejando amor Lucecita que me iluminará Flor del aire que llega a encarnar Beso tus labios para despertar Embrujado en tu sueño Voy sin miedo Fuego interno Que hace temblar ilusiones de carnaval Quiero un corazón Alegre de febrero Alegre de febrero Quiero un corazón En un compás legüero Quiero un corazón Y cuando pierda mi rumbo Quiero tu corazón Tu corazón viajero Puedo jugarme entero Dejarlo todo Cambiar el rumbo Si tengo hoy Si tengo hoy Tu corazón Lucecita que me iluminará Flor del aire que llega a encarnar Flor del aire que llega a encarnar Flor del aire que llega a encarnar Ilusiones de carnaval Folclore Club Lanzamientos Hacemos que tus canciones se escuchen Subimos a Spotify tus canciones por voz Diseñamos un lanzamiento estratégico a medida Planeamos para las redes sociales Una comunicación de gran alcance Realizamos una campaña de prensa efectiva Folclore Club Lanzamientos Escribinos ahora Para que tus canciones lleguen a todo el mundo Lanzamientos Arroba Folclore Club Punto Com Punto Ar Disfrutá Santiago del Estero Conocé las termas de Río Hondo Y la madre de ciudades Descubrí el spa termal Más grande de Latinoamérica Y la magia de las noches azules Con Patios de Chacarera Descubrí la combinación perfecta Para cargar energías Termas es vida Folclore Club Folclore Club